Ya llegó el camión, hoy nos vamos a Soyaló, vamos a trabajar con el proyecto de Concito Mochilero, así que acompáñenos, vamos a ver qué sucede, y pues adelante, 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 adelante. Así emprendimos el viaje a Soyaló, municipio ubicado a una hora y 20 minutos de Tuscladotierres, capital del estado de Chiapas. Un viaje a través de bonitos paisajes y atravesando pueblos llenos de alegría y colores que no te permiten ni cerrar los ojos. De esta manera llegamos a Soyaló, un pueblo que nos recibió con su colorido paisaje. Ok muchachos, estamos hoy en Soyaló y ya tenemos a la marimba tocando allá atrás y pues aquí nos encontramos, además es un pueblo muy bonito y vamos a buscar si alguien puede platicarnos más sobre este pueblo, y conocer sobre su cultura, sobre su comida, las cuestiones tradicionales de este lugar. Y pues vamos a buscar, mientras les vengo con estas tomas que estamos haciendo aquí del pueblito, un pueblo muy bonito, colorido, además que se encuentra entre montañas verdes, ahí podemos ver a fondo las montañas muy bonitas, unos paisajes preciosos que solo Chiapas nos puede ofrecer. Ya armamos lo que es el teatro y ya estamos empezando a recibir las primeras visitas, las primeras personas que nos van a acompañar y ahorita quiero mostrarles a un grupo de marimba que está aquí probando, vamos a checarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soyalo es una pintoresca localidad de ascendencia plurietnia y que su poético significado es camino entre palmeras. Es uno de los pueblos más viejos de Chiapas y que se fundó en torno a su venerada ceiba, frente a la cual también se levantó la iglesia principal en la que se celebran fiestas populares, tales como la de San Miguel Arcángel. Desde tiempo prehispánico, los habitantes de esta comunidad aprovechaban las palmeras silvestres para la fabricación de sombreros y petate, de allí también el origen de su nombre. Recorriendo las calles de este hermoso pueblito, vimos con el mercado que se pone cada fin de semana, sábado y domingo, que nos muestra que existe en esta región la producción agrícola y este espacio es fundamental para su distribución. Encontramos visitando el mercadito de Soyaló, que como podemos dar cuenta es como un tianguis, supongo yo que se pone cada domingo, hoy es domingo, y aquí está una forma muy fácil de conocer la cultura, conocer sus tradiciones y demás, es visitar el mercado al lugar en el que vamos. ¿Verdad? Parte de la magia de este pueblo es su gente, trabajadora, amigable y sobre todo amable. El que se pone todos los domingos, ¿no? No hay otro. No. ¿Complicante? ¿Complicante? Sí, sí, sí. Sí, el único. ¿Son los domingos entonces? No, 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 no. Claro. No, 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 no. Muy bien. La vida es de caridad. La caridad. Después de este corto recorrido por el pueblo de Soyaló, pasamos un momento agradable con niños jóvenes y adultos, A quienes llevamos un poco de risa y diversión Amigos hasta aquí dejamos este video express Y ya saben, comenten, denle like, compartan, suscríbanse al canal Es muy importante, así que nos vemos en otro video Bye